Vamos a ver los mensajes de la pelea entre Michael Ochoa, el marido de Denise Angulo, y una de sus seguidoras, quien lo tachó de presumido y fantoche. ¿Cuál fue la fotografía que detonó esta polémica? Póngala, ahí está, en la mitad que está la fotografía, dice, todo por esta foto. Y luego vemos a la derecha la tiradera entre Michael y una seguidora. Ponga la siguiente fotografía en grande para leer. Léalo, por favor, lo vamos a leer con la voz de M. Desde arriba, todos, 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 listo, pues, dice Fabi Parra. Yo hago una pregunta seria. ¿Qué diferencia tienen esas telas de marca con las demás? Yo que sepa, todo es tela. No, mi señora, tiene que salir de la bahía de vez en cuando. O es oro o algo así. No veo la diferencia de vestirte con ropa de marca porque al igual no eres de sangre azul ni nada. Cuando una persona parte de este mundo no te lleva nada, solo cuatro tablas. De marca, dime, ¿de qué presumes y te diré de qué careces? Y Michael de inmediato respondió. No se quedó callado y contraatacó. ¿Cuál es la diferencia de vivir en una casa de caña y en una casa de cemento? Y luego le responde la seguidora. ¿Y qué es esa manito? ¿Qué le dice? Aplaude, aplaude. Ah, bravo. Ese es un aplauso sarcástico. Como dice, bravo, sigue nomás. Una nalgadita fue. Y ahí le responde otra más. ¿Qué dice? Fabi Parra vuelve a aparecer en el ring y dice, ninguna. Al igual de ahí vienes. Entonces, que también nos redactan, ¿no? Y al mismo hueco vamos todos hasta los de sangre azul. Dime de qué presumes otra vez. No presumir, bebé. Y luego la estocada final de Ochoa. ¿Qué le dice? Le dice lo siguiente. El detalle es que mucha gente no presume. Pero gente como tú, sensible en redes, pobre de mente, resentida social, que no puede ver este tipo de cosas, es tan tonto. Pero hay gente ridícula. Comentando esta pendejada es algo sin sentido. Ok, vamos con... Yo casi comento. Los comentarios. Reinaldo. Mi querida Fabi la dejaron, pero así, en el piso estrellada, desplomada, para sacarla así con... ¿Cómo quedó? Sí, para sacarla así con espátula y llevarla en parigüela. En todo caso, pues, usted tiene derecho a comentar, porque las redes sociales, si tú sigues, puedes comentar y dar tu opinión. Simplemente respetar. Yo creo que aquí se atacó por gusto, Michael. Simplemente hubiese dejado el comentario ahí y no más. Porque si tú le das pauta, te van a seguir dando, 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 dando. ¿Quién tiene la razón? Pues, el uno dice su verdad y la otra la dice. En todo caso, recuerden que cada uno emite una opinión, más no es una verdad. Verónica. Un aplauso para Michael. Así se le responde a este tipo de gente desubicada. Que si tiene o no tiene, que si tiene los millones de fundas regadas de ropa, de zapato, de lo que sea, es problema de él. Es la plata. Él lo suda. Suda junto con su mujer. Ellos tienen negocios. ¿Qué sufren ustedes? ¿Por qué se preocupan por el bolsillo de nosotros? ¿Por qué se preocupan por el bolsillo de personas que a ustedes no le competen? Rásquese en la nalga en su casa. Pónganse en afiliar a sus cinco, diez hijos que su marido le hace tener. Sigan ahí respondidas como le gusta estar. Ese tipo de mujer que pasa con diez hijos ahí, acostada, echada, esperando que sean las siete de la noche para hacerle la comida al marido. Ese tipo de mujeres son las que sufren en redes sociales. A ver combate, a ver maricombate. Ese tipo de gente son las que sufren. Son las que no tienen nada más que hacer. O sea, pierdes el tiempo en discutir algo que ni siquiera a ti te cuesta. Él quiere fantochar sus cosas, lo que compra, sus lujos. Es problema de él. No sé por qué les arde a ustedes. Yo no sé. Si uno no sube nada en las redes sociales, ¿qué estará haciendo? Si suben, son fantoches. Si se van de viaje, se van a la esqueda premetral, se van a Durán, se van donde sea, se van a meter un hueco. O quieres pegarte un agachadito, te pones en el piso a comerte tu encebollado. Uy, no tiene ni para comer. Y les digo porque a mí me ha pasado eso. Un día yo cogí, me pegó un agachadito en Salinas. Uy, la vi a Verónica comiendo en un agachadito porque mínimo no tiene plata. Subo a un lugar bien. Uy, esta mujer solo pasa fantochando en sus redes sociales los lujos que no sé qué. O sea, no hay nada, no hay pieza que les calce a ustedes. Y bien hecho, bien hecho lo que hizo Michael. Así se le responde a este tipo de gente desafinada. A este poco de atocaditos. Pocho. Usted se está burlando de la gran mayoría de mujeres de este país que no tienen para comprarse un lujo. Yo no me burlo de nadie, son un poco de vagas. ¿Usted? Yo siempre lo he dicho en mis redes sociales. ¿Cuáles vagas? Vagas, ociosas, que solamente se pasan rascando la nalga sin oficio, sin nada. Y son las típicas mujeres llenas, recorridas, llenas de hijos. Y son las que más sufren. ¿Qué necesidad tiene? Porque usted no ve ni una mujer empresaria sufrir por otra persona, por los lujos que otros se dan. Solo este tipo de mujeres piojosas que hacen eso. ¡Pah! No, yo no. Yo ya les dije piojosas, ya qué más les voy a decir piojosas. Yo solamente iba a decir que el sinvergüenza este, si tiene que botar la funda, la bote en corto. En una funda negra y la saque. ¿Qué tiene que andar botando esa marca? ¿Usted porque es aburrido? No, ¿qué? Pues no sea aburrido. Eso es presumir cosas para decirle al resto. Pero él se la suda para presumirla, pues. ¿Acaso todo el mundo sabe cuál es el negocio de él? Porque ahí lo que hace, lo que la gente piensa o él hace creer es que eso es de él. Donde realmente no es comprado por él, pero para otras personas, según me contaron por ahí. Bueno, qué mala información. A ver, ahora. Hablar el tema. Pero usted se está burlando de las tióosas. A ver, las redes sociales están hechas para que todo el mundo comente lo que le dé la gana. Y cada quien es dueño de responder o no responder. A ver, en mi caso, si alguien me escribe algo para atacarme, yo no contesto, no doy pie porque no me importa, no me molesta, no me influye. Ahora, yo vi la foto porque lo conozco y sé su trabajo, él es personal shopper. Él va y hace compras. Es una persona que va a otros países, hace compras de marcas, de lujo, para luxuries, para otras personas que no tienen tiempo. Entonces, él va y compra. En mi pensamiento, como lo conozco, lo que vi fue recogiendo las fundas que hizo una buena venta, una buena compra. Eso es lo que yo interpreté porque conozco, hice no solo de Michael, de muchas personas que se dedican a este tipo de trabajos. De ir a hacer compras y traerle a la gente. Hay personas que se van a los outlets en Estados Unidos y compran ropa y la traen y la ponen en sus redes sociales. Entonces, lo que él hizo fue subir en cuanto a lo que había comprado, que también debe haber cosas compradas para él. Pero es como diciendo, gracias, al menos, o sea, yo no soy una persona que me gusta subir o ostentar lo que tengo. Pero hay personas que sí les gusta y está bien, ok, cada quien hace su vida como quiere. Pero lo que haga otro no tiene que afectarme a mí porque uno tiene que trabajar. Y si no me gusta, sencillamente, mire, de mí soy chivo, nada más y no me lleno de coraje. Porque para llenarse de coraje están los programas de parándula, donde aquí la gente debate, se pelea y se mata por estos temas. Y envidiosa Verónica que compra Gucci pero con Y. Gucci, Gucci dice. Se compra marca Gucci. Y eso no importa, usted se puede poner Gucci, Gucci, Lachi. Dicen que por qué, cuál es la diferencia, la ignorancia de la persona, lo que hace hablar. Cuál es la diferencia en ponerse una ropa de marca y una de la bahía o de donde la quieran comprar de un pulguero o lo que sea. O sea, ponte a investigar, googlea y no cometas el error de hablar sandeces en redes sociales. Ponte a googlear y no votes palabras por votar porque más te gana la ignorancia de lo que preguntas. Jairo, mira es que realmente aquí también si él subió esa foto ya dio tiempo para que las personas comenten. Total. Y si deja ahí colgado y no elimina la opción de comentarios, la gente lo va a hacer pedazo. La gente jamás le va a decir qué bien que te fue en tu trabajo, qué lindo, cómo me gusta, cómo compras, qué lindo, cómo has prosperado, qué te costó demasiado comprarte eso. No, la gente va por la destrucción y de dónde sacaste eso, en qué trabajas, a lo mejor yo no conozco tu trabajo y estoy pensando que estás en algo raro. Entonces la gente siempre va a comentar M, está en el no responder. Como ya lo dijeron ustedes, el problema de él fue irse de boca en boca y tras tras respuesta, responder y responder y responder. Pico a pico. Exacto, eso demuestra simplemente que está molesto, que está ardido, que la gente le sigue respondiendo y él va atacando de una u otra manera. Ahora él dice, ¿cuál es la diferencia de vivir en casa de caña y vivir en una casa que bien, digamos así? Hay mucha diferencia, claro, una casa decente. Hay mucha diferencia porque hay personas que realmente no tienen el dinero para estar en una casa decente, como él lo llama, que a lo mejor es indecente para él vivir en una casa de caña. No creo porque ninguno de ellos viene de casa de cuna. Ellos les ha costado por donde sea, les ha costado donde están. Y eso da pie a que la gente también comente. En el comentario que él hizo de casa de caña, eso me pareció totalmente fuera de lugar. Lo demás que él responda, esa gente atacada, molesta y que siempre jode en redes sociales por lo que tú subes, que te costó. A veces tú lo presumes porque dices, me costó tanto que lo quiero subir porque es una alegría para mí. Y esa gente molesta. Y tú respondes y das pie a que esa gente siga molestando. Nada más. Ok, nos estás viendo en YouTube en este momento en vivo. Pasada la bella noche, suscríbete, activa la campana. Y si nos estás viendo al día siguiente en el desayuno, buen provecho. En el almuerzo, buen provecho. En la merienda, buen provecho.